Música Que la receta se armadurase con los tres Lo es joven y muy bonita también lo sé Para vino, para mayo Que me buscan la primera Cueva de amor Para vino, para mayo Tendrá Un poquito de coraje Y regresará Música Mira que es tan bonito ¡Ven! ¡Ven! Música 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 Que la receta se armadurase con los tres Música Música Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Música Música Que la receta se armadurase con los tres Música Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Música 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 Un poquito de coraje y regresará Ahora me voy a ir por ahí, quedo arriba Con mi cita, seguimos